Antes de hoy, esta noche penetrará en su estancia algo más tarde. Haciendo por tres veces que la había conocido, y antes de esa señal, debería que irse el balcón, por el cual con un escala y se juntaron por él. Mi amor, intentará conseguir el acceso. Pero, deciros lo único, pues fomenta la limpieza del corazón a quien se le dé. No está uno contento si alguien no lo sabe. Adiós.